Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de Cooking. Hoy os traemos una receta para una cena perfecta. Os vamos a preparar esta riquísima kitsch de pollo y queso. Si queréis saber cómo preparar esta receta, seguid viendo el vídeo. Hola Juanan. Hola. Para esta receta vamos a necesitar una zanahoria, una ramita de puerro, una patata, 200 ml de nata, una pechuga, dos huevos, un poquito de queso rallado, perejil picado y un albinado jantre. Vamos a la receta. Lo primero que vamos a hacer va a ser pelar estas verduras y las vamos a cortar a daditos. Ahora vamos a cortar la pechuga de pollo también a trocitos. Tenemos ya una sartén con aceite caliente y lo que vamos a hacer ahora es saltear las verduras. Vamos a añadir las verduras. Y las vamos a cocinar un poquito. Una vez tenemos ya las verduras medio hechas, añadiremos también el pollo. Y una vez como veis tenemos ya el pollo medio hecho, ya lo podemos apartar del fuego. Mientras se enfila el sofrito, vamos a preparar la base de la quiche. Vamos a poner en un bol la mitad del queso rallado, la nata, y añadiremos también los dos huevos. Añadiremos también un poquito de sal y un poquito de pimienta y mezclaremos. Y añadiremos también el sofrito, que ya lo tenemos frío. A continuación vamos a cubrir el molde con la lámina de hojaldre. También podéis usar pasta brisa o masa quebrada. Para poner la masa sobre el molde, lo hemos enrollado encima de un rodillo. Y lo que vamos a hacer ahora es, con cuidado, ir estirando. Ajustaremos bien el centro y cubriremos primero las paredes, ajustando los ángulos. Una vez tenemos la masa ajustada, pasaremos el rodillo por los bordes y de esta forma cortaremos la masa de forma más fácil. Verteramos el relleno sobre la masa que ya tenemos preparada. Distribuiremos bien. Y exploraremos con el queso. Solo nos queda hornearla a 180 grados con el horno precalentado y lo haremos durante unos 45-50 minutos. Y una vez, como veis, ya tenemos la queso fuera del horno, la espolvorearemos con perejil picado. Y ya tenemos listo nuestra queso. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Ya sabéis que debajo del vídeo vais a tener nuestras redes sociales, por donde podéis estar atentos a las novedades tanto de este canal como del blog. Si te ha gustado el vídeo, dale al dedito para arriba y coméntanos qué te ha parecido esta receta. También puedes compartir este vídeo en tus redes sociales y si nos acabas de descubrir, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias!